Mujer La perfidia de tu amor Lo suyo Te he buscado por donde quiera que voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡De mí! ¡De mí! ¡De mí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, señor! ¡Maravilloso! ¿Mil Horas te gusta? ¡Charraco! ¿Cómo es el tono? Hace tiempo que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Teniendo un vuete en el pantalón Tú, 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 tú. ¿Dónde estás tan fría? Como la nieve a mi alrededor Yo, tú, 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 vos estás tan blanca Y no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el signo O ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si me preguntan Vos no me conocías No, no De un tuite en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a tu alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cómo dice? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Me exhortiré a señores Qué lindo Divino Sos timidón para cantar ¿Por qué no quiero escucharte? Sí, pero estoy tímido Está tímido, ¿no? Viste, a mí me pareció lo mismo Sí, soy tímido Dejame decirte que es una mezcla entre tímido y generoso Es más tímido que es generoso ¿Sí? ¿Sí? ¿No sos generoso o no? Nada, nada, nada Nada, nada A mí me dijeron Me dijeron Me es una mierda Una mierda, sí Me cuesta un montón Nada ¿Qué estás tocando? ¿Eso es tuyo? No Entonces salí de ahí Así Todo el tiempo Escuchá, hablando de generoso Las fiestas es por eso Los cago pedo a todos Es el tener el poder ahí Nada más Recordámelo de la radio La radio Nacional Rock Bien De 8 de la mañana a 11 de la mañana Todos los días De lunes a viernes ¿Y el título del programa me dijiste? El mañana El mañana, ahí está, ¿eh? Sí Con el genio Saborio y un equipazo Radio Nacional Rock No se pierdan a MEX Vamos con vasos vacíos, ¿querés? Vasos vacíos Sí Pero Te la canto, Dari Vos me acompañás Eso Ahí va, ahí va Ahí va Eso va obligado, le decían Señoras, señores Mexurty Venían con nosotros, ¿eh? No sé qué día bien soy Solo sé que te vi partir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Y lo que he hecho esta noche Tal vez la puedas entender Por eso lo que he hecho esta noche No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana acá no me levanto y piensa en lo que dije ayer Y piensa en lo que dije ayer Ay, nena, porque en este juego A mí siempre me toca perder A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río mezclada con mar Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a bailar Era nuestra es agua del río mezclada con mar Eso Me encantó, me encantó Escuchame, ¿cómo es Mex Urtis? Vería de abuelo Divino ¿Sí? Hermoso Sí Sí, hola Tu hija es violeta Tu nieta es lila Ahí viene Gaby con el chiste A ver Morado le vas a poner a otro nieto, ¿no? Gaby, así en toda la gama Yo sabía que se venía Escucha Ahí está, mirá Pero de verdad te pregunto Ahí está, mirá que linda foto Es hermoso Me mirá preocupada, pobre Sí, sí, sí Con ese abuelo Hay un espacio Te lo voy a preguntar en serio En serio, sí Hay un espacio en vos en donde eso ¿Entrás en esa o no? Eso es serio Ah, ¿un espacio? No, un espacio para que yo Por ejemplo Te pregunto por... Pero no es que estoy esperando eso Te lo pregunto Para hablar... No, porque metes el chiste siempre Y me encanta Pero yo quiero... Que me cuente... No, boludo, en serio Me encanta Yo hablo todo en serio Pero... Sí, de hecho Yo le dije recién A veces no sé cuándo habla en serio Y cuándo no Pero... Ser abuelo Debe ser una cosa increíble No sé, no se me ocurre Es lo más Es lo más Yo era muy chico cuando tuve a Violeta Tenía 24 años Claro Entonces estaba con la cabeza Ver lo que hacía de mi vida Sí Y criando una hija Como le debe pasar A todos los que son padres jóvenes Sí Y entonces este... Cuando nació Lila Me volvió loco Me encanta Me encanta Paso ahí Vienen los domingos Y paso todo el día con ella Ahí echado, haciendo cosas Jugando a lo que sea Me encanta Hago unos videos en Instagram Y subís con ella Sí Que la... Educando a Lila se llama Excelente Excelente Le cantás, sí, obvio Sí ¿Qué le cantás? Y improvisamos con el padre Toca la batería Claro Le ingaramos Sí, claro Y entonces tocamos Y vienen a veces gente Dejame felicitarte Por ese miembro de la familia Sí Ingaramos, muy bien Sí, divino Muy bien Divino Bueno, Jey Bueno Es un gran músico Nos gusta, nos gusta a los dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jules? ¿Qué pasa, Jules? Nos gusta a los dos No, bueno ¿Qué pasa? ¿Y como padre? ¿Te considerás un buen padre? Sí Sí, habré que preguntarle a Violeta Pero sí Claro Ella dice que sí Bueno, entonces Eso es bastante decir Sí, sí Sí, sí Y uno hace lo que puede ¿No es cierto, Jules? Y es bastante lo que hace Sí Como padre uno hace lo que puede Sí, señor Y todos los padres del mundo Hacen lo que pueden Por eso los niños ¿Eh? No, es verdad Sí, agradecen Porque es verdad, digamos No debe ser nada fácil No es nada fácil Es imposible Y por eso después Adolescentes lo odian al padre Y no sé qué Y esto y lo otro Y después cuando son grandes Dicen, ah, bueno Es lo que hay Es esto Y sí Por eso le pregunté a Jules Es así ¿Te puedo pedir un consejo Para la gente que recién arranca? Sí Pensando en ese mix Del paracultural De los inicios Pregunto ¿Qué le dirías A los que tienen ganas de Que hagan ¿Qué hagan? Que hagan Que nada los detenga Ahora es increíble Se puede hacer cualquier cosa Grabar un disco Con un teléfono Filmar lo que sea Película Hay que hacer Hay que hacer Es así No hay que estudiar tanto Hay que hacer Pero es que está buenísimo Está buenísimo Y te digo por qué Lo dijiste hace un rato Cuando estabas con los chicos De Magazine for Five Que todo era verdad Y todo era un sí Y siempre hay que ir Y jugársela Siempre Siempre Posta Buenísimo Este aplauso Es para un invitado Es para un invitazo Que tuvimos hoy Me excurtí Bebea Lujazo Que nos dimos En los mamones Que nos dimos